manifestarle a la población si están transmitiendo por el canal municipal sería bueno que también se enteraran que al igual que el señor alcalde que pasé ayer en secretaría para comunicarle que en nuestro municipio hubieron 64 estructuras o familias no censadas por distintas razones o porque nos rechazaron o porque después de tres veces de buscarlos no nos encontraron por ausencia. Por lo tanto, el día de hoy tenemos al equipo de censistas especiales a quienes les voy a pedir ahí a las compañeras que están allá atrás que por favor los inviten a pasar porque ellos están en funciones en este momento, solo que están invitados al almuerzo porque pues son parte de nuestro, siguen siendo parte de nuestro equipo, ellos están censando aquí en el casco urbano y en el área rural recogiendo los datos de los restantes 64 con sus técnicas especiales como censistas especiales un aplauso para ellos por favor que son los 24, bienvenida Isabel que es la supervisora y sus censistas que me acompañan y es necesario hacer público su presencia porque ustedes están ya fuera de funciones pero la tarea de ellos es indispensable porque están recogiendo los datos de los últimos 64, las últimas 64 familias ya les vamos a dar una cia Isabel, muchas gracias, seguramente vienen cansados y aprovecho también la oportunidad de hacer saber que recién está integrándose con nosotros José Juan Santizo y aplaudimos a su presencia y José Juan gracias por venir y recibimos este diploma y gracias por su apoyo durante el proceso del censo por favor sírvase a tomar asiento y servirse para el almuerzo también José Juan fue piloto pero también desempeñó un papel fundamental al igual que los otros compañeros porque Patzún, como les decía inicialmente, Patzún está embapado y de personas bastante profesionales tanto él como, bueno primero vamos a empezar con Abel Cocholá que es ciclista reconocido de nuestro municipio ¿verdad? y aplaudimos su presencia el papel de Brandon y José Juan también fue fundamental porque nos asesoraron en la parte numérica entonces fueron nuestros asesores ellos están cerrando la ingeniería un compensor cerrado en ingeniería y su especialidad son los números entonces en su momento nos asesoraron gracias José Juan por su asesoría en la parte numérica un aplausito y entonces no quisiéramos despedirnos y creo yo que así iniciamos desde el primer día que supieron que eran contratados entregaron más corazón y fuerza para trabajar y yo los felicito señor alcalde yo quisiera hacerle público algo que a lo mejor usted no escuchó en su momento porque algunos de nuestros compañeros fueron como psicólogos en alguna de las familias donde censaron y esto es porque recogieron particularidades muy propias por ejemplo el hecho de haber descubierto que había niños en nuestro municipio que no habían sido inscritos después de 11 meses de haber nacido y lograron su inscripción a través del apoyo de los censistas y supervisores específicamente el caso de Hugo y también un censista que estuvo en las comunidades descubrió casos muy particulares como en una familia integrada por dos personas que sufren de demencia este caso por ejemplo queremos entregárselo por escrito para que las distintas direcciones ya sea de mujer o de la niñez y juventud puedan atender estos casos especiales que fueron descubiertos a través del proceso del censo pero también debido a la entrega que tuvieron los censistas y supervisores y hasta el día de hoy ellos que ya dejaron de ser contratados digamos finalizaron el 20 de este mes pero el día de hoy todavía estuvieron en funciones por algunas situaciones que hay que solventar como en toda consultoría y finalmente quisiera presentarle señor alcalde a un equipo bastante disciplinado muy entregado a su labor por cualquier otra situación que requiriera nuestro municipio yo no dudo en recomendar a estas personas que integraron parte del equipo muchísimas gracias entonces sírvanse por favor el almuerzo y el día 5 de septiembre vamos a tener un viaje final para clausurar seguir clausurando porque sabemos que nos vamos a ir llamando si fuese necesario el 5 de septiembre el bus va a estar instalado aquí frente a la que fue la oficina del censo a las 6 y media es la hora de salida y por cortesía también de la municipalidad nos han brindado un bus para trasladarnos a un recorrido alrededor del lago de Atatlán entonces todos cordialmente invitados el bus nos ha concedido para poder viajar lo único que tiene que presentar es su carnet de supervisor buen provecho y gracias también gracias